El plan integral de vinculación con la sociedad tiene como propósito el guiar la función sustantiva de vinculación de la UIT durante el periodo 2022-2023 para lograr un impacto positivo en la colectividad y sociedad ecuatoriana. Para ello, el plan busca orientar y sistematizar el accionar de las unidades académicas y administrativas de la UIT para establecer nexos de valor con su entorno a través de programas, proyectos, planes de trabajo y actividades de vinculación. El plan establece siete programas de vinculación con la sociedad, los cuales responden a necesidades de la sociedad y se basan en las capacidades y condiciones institucionales de la UIT. Los siete programas de vinculación son Fortalecimiento de las ciencias en la sociedad Fortalecimiento del conocimiento del idioma inglés en la sociedad Fortalecimiento de la gestión de salud en la sociedad Apoyo al conocimiento y uso sostenible del patrimonio natural y cultural de la Zona 1 Apoyo a la conservación y al estudio de especies nativas Apoyo al emprendimiento y al desarrollo comercial, productivo, industrial y tecnológico Apoyo al emprendimiento y desarrollo del sector agrícola y agroindustrial Existen proyectos específicos dentro de cada programa de vinculación sumando un total de 16 proyectos de vinculación con la sociedad los cuales corresponden a planes de trabajo y actividades en uno o más de los siguientes ámbitos de acción Primero, educación continua Segundo, proyectos de investigación, innovación y de servicios comunitarios Tercero, prácticas preprofesionales Cuarto, servicios especializados y consultorías Quinto, divulgación y resultados de aplicación de conocimientos científicos Con estas acciones, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Se consolida como una institución de educación superior que genera conocimiento, ciencia, investigación e innovación al servicio del país y la comunidad Descarga el Plan Integral de Vinculación Infórmate y participa Somos YACHIT Ciencias de la Universidad de Investigación